Nos encontramos en la calle Zaramaga, que es una de las calles por las que va a transitar el autobús eléctrico inteligente, el BEI. Y esta semana estoy especialmente satisfecho porque hemos acordado que el BEI venga acompañado de una verdadera revolución verde, de un anillo verde conformado por la plantación de nuevos 500 árboles y más de 15.000 plantas. Con esto pretendemos un doble objetivo. Por un lado, mejorar el paisaje urbano reverdeciendo las calles por las que transita el autobús eléctrico. Pero por otro lado, mejoramos también la calidad del aire, por cuanto que ya el autobús eléctrico supone la reducción per se de más de 1.500 toneladas de CO2 al año. Pero ese nuevo anillo verde conformado por esos nuevos 500 árboles y 15.000 plantas se van a conformar en un verdadero sumidero de CO2. Y es en todo caso una muy buena noticia para Vitoria Gasteiz.